Desde hace unos años, Cipriano Camacho ha venido acá para que lo ensalmara y para contarme con mucho orgullo cómo maltrataba a nuestros hermanos de sangre, cómo los mataba a punta de pal, de bala y de hambre. Muchas veces estuve tentada a coger el machete y quitarle la cabeza de un solo tajo, pero me pude contener. ¿Por qué no lo mato de una buena vez, madrina? Porque a veces la muerte no es suficiente castigo. Yo lo ensalmaba y le hacía trabajos. Y el muy bruto creía que lo estaba protegiendo. Pero lo que yo hacía era irme apoderando poco a poco de su vida. Y ahora la tengo aquí, en la llama de esta vela. ¿Y hasta cuándo va a vivir, madrina? Hasta que yo quiera. Estate atento, Abelcaín. Estate atento. Que la próxima vez que oigas hablar de Cipriano Camacho, es porque estás invitado a su entierro. Este es un manjar que no me puedo perder. ¡A la salud de todos ustedes, porque la mía es de hierro! ¡Mira mi comandante Cipriano! ¡Cipriano! ¡Papá! 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 ¡Viejo, viejo, viejo, no me hagas esas bromas! ¿Qué te pasa? ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, viejo! Gracias por ver el video.